Ante la pérdida de empleos y la falta de ingresos económicos que resulta más crítico para los hombres y mujeres del campo, una familia de la comunidad de Pucté decidió sumarse a la iniciativa de los ganaderos de Butrón Casas y donar kilos de carne. Se trata de la familia Luna Martínez, quien a pesar de no tener en abundancia y también padecer los estragos económicos del COVID-19, decidió sacrificar a una de sus reces para donarlo en bolsas de kilo a quienes menos tienen en la comunidad, prepararon todo en su humilde vivienda. Algunos se encargaron de la matanza, la limpieza y el corte de la carne, para que muy temprano las familias lo tengan en su mesa. Esta noble labor la iniciaron Jesús Sosa, Felipe García, Cecilio y Chilo Barradas de la comunidad de Sergio Butrón Casas, donando una res cada uno y con cerca de 20 voluntarios procesaron la carne y frijol para 600 familias. Los prometidos deuda, para que luego no se diga que los animales, que los recogimos de ahí. Ahí está, don Chuy, don Chuy, échenos unas palabritas ahí para la gente. No, mira, el comentario es este, que como grupo, como ganaderos que nos organizamos, ya platicamos contigo, Beto Barrada, Chilo, Felipe y yo para donar un animal cada quien para apoyo alimentario aquí para la comunidad. Y queremos que traemos animales para que los vean, animales sanos, bien y que no hay ningún problema, que no se presten mal los comentarios, que porque estaban flacas o que atascadas o que nada. Animales sanos para que se consuma bien la comunidad para apoyo alimentario. Para Notivisión, Rosy Dorado.